El goleo hubiera sido espectacular. Peligro que si la pierde a Tintos, recuperan el balón algo, pueden hacer. Qué buen pase ha metido. A Pina se le ve el balón, pero es buena entrada. Ojo que la clava. Si no aparece, era gol. Esto era gol. Qué enorme habilitación. Ojo, acá puede haber algo. Ahí está, golazo. Golazo. Un gol soñado. Magistral. Que se levante el mundo entero. La técnica y la ejecución han ayudado para que este jugador nos deleite con este gol. ¡Viva la tinta! ¡Viva la tinta! ¡Viva la tinta! Gracias.